El amor, lo que mueve al mundo, el sentimiento más puro, en ocasiones el más oscuro. Y así, como nos ha ido en el último año, claro que la amistad y el amor han sufrido gran daño. ¿Qué nos puede animar? ¿Que AMLO ya regrese a la acción? ¿O que Tigres en el Mundial de Clubes por lo menos es subcampeón? Lo mejor Tom Brady en el americano se confirma como el supercampeón. Este 14 de febrero, ¿tenemos algo por qué celebrar? ¿O por lo duro y difícil a nuestros queridos es cuando más tenemos que apapachar? Aunque la norma diga que eso tenemos que rechazar. Que la amistad y el amor sea lo último que desaparezca. Por el contrario, ante tal vorágine mundial, ¡que sea lo que más crezca!